El grueso de la intervención de Rafi es en lo que nos vamos a basar. Yo creo que lo importante es lo que os ha transmitido nuestra portavoz. Nosotros desde el inicio de legislatura llevamos reclamando un gobierno fuerte, un gobierno firme, un gobierno progresista, un gobierno valiente que hiciera frente a la situación económica y social que está viviendo en nuestro territorio, que para nada es una isla con respecto a lo que está sucediendo en el resto del Estado, incluso en Europa. Y, sin embargo, nos hemos encontrado con un gobierno absolutamente incapaz de llegar a ningún tipo de acuerdo ni de liderar esa respuesta por la vía de las políticas económicas, no solo que reclamábamos nosotros, sino que reclamaban todos los guipuzcuanos y guipuzcuanas. Hasta ahora, la píldora de la tranquilidad se la suministraba Sabinechea, venía con envoltorio de Sabinechea y Sabinechea ha decidido que en estos últimos presupuestos la píldora de la tranquilidad fuera transformada en una píldora envenenada que ha derivado en esta situación. Una situación absolutamente surrealista, pero que al final puede resumirse en ese refrán popular que todos conocemos y es que el que con niños se acuesta, el resto lo dejo para ustedes. Pero bueno, al fin y al cabo teníamos un proyecto de presupuestos que finalmente no sabemos si se van a retirar antes de su debate o no, pero en cualquier caso nuestra valoración es que son unos presupuestos absolutamente exiguos, como decía, incapaces a todas luces de hacer frente a la situación y a las demandas de la sociedad guipuzcuana. Son unos presupuestos que nuevamente, tal y como ha ocurrido en innumerables ocasiones durante esta legislatura, incumplen muchísimos de los acuerdos que mayoritariamente y democráticamente se han adoptado en esta Cámara. No quiero volver a recordarles el incumplimiento del PIGRU, ni tan siquiera la falta de inversiones en cuanto a infraestructuras, en cuanto a servicios sociales, ni qué decir tiene todo lo referente a nuestros ayuntamientos, que desde el Partido Socialista desde un inicio reclamamos que debería de aumentarse el porcentaje de fondo foral de financiación municipal. Ellos se comprometieron a que a lo largo de la legislatura lo iban a hacer y ni tan siquiera en estos últimos presupuestos han añadido nada. Y en definitiva, pues bueno, hoy se ha demostrado que el gobierno del señor Garitano ha tocado fondo, toca a su fin. Hoy se vuelve a demostrar su falta de liderazgo, su falta de capacidad política. No solo la suya, sino del partido que sustenta su gobierno. Y en definitiva, pues bueno, hoy se ha vuelto a demostrar a lo que están jugando unos y otros. El PNV está jugando a eso del cuanto peor, mejor, de cara a sus aspiraciones electorales y Bildu está sumido en una serie de aventuras que para nada tienen que ver con el interés general. En definitiva, hoy se escribe un mapa gris, un mapa negro para Guipúzcoa que viene de la mano de dos partidos absolutamente irresponsables y poco comprometidos con la sociedad guipuzcoana. Gracias.